Add the visar in buttons menor que IMG, o viz igual a 600, height igual a 400, src igual a http 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra vvp guión content barra upload barra 2018 barra 06 barra g7 guión think.jpg signo de cierre de interrogación x48288 class igual a Attachment post thumbnail sees post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a //www.expresso.com.pe//wp-content-apploats-2018-06-g7-think.jpg600w. //www.expresso.com.pe//wp-content-apploats-2018-06-g7-think-30-0. //www.expresso.com.pe//wp-content-apploats-2018-0x20-0.jpg300w. //www.expresso.com.pe//wp-content-apploats-2018-0.jpg300w. //www.expresso.com.pe//wp-content-apploats-2018-0.jpg300w. Se trata del G7TH INQ cuya inteligencia artificial de la cámara iCam, y otros atributos en base a pantalla y sonido contribuible. en una máxima conveniencia del usuario. LG ha mejorado aún más las características de inteligencia artificial de la cámara, ofreciendo a través del iCam reconocimiento automático de 19 escenarios para optimizar las fotos, así los usuarios pueden mejorar más sus resultados al elegir una de las cuatro opciones de color preestablecidas después de que la cámara haya identificado la escena. Además, la fotografía con poca luz es posible con la nueva cámara SuperBright, que reproduce imágenes casi cuatro veces más brillantes y la granulosidad típica de las fotos tomadas con poca luz. Mediante la combinación de los sensores de imagen y el procesamiento del software, el algoritmo de IA ajusta la cámara automáticamente para obtener el mejor equilibrio de brillo, claridad, resolución y colores en zonas de poca luz. Por otro lado, el nuevo G7TH INQ presenta mejoras a través de la pantalla y sonido. Pantalla a nivel mundial, el G7TH INQ destaca por tener la pantalla más brillante del mercado, ultra brillante, con 1,000 nits, que permite al usuario ver los contenidos con facilidad, incluso en un día soleado. Además, incluye la tecnología Pixel Binning, que reduce el consumo de energía en 30% y con Full Vision de 6,1 QHD, con más de 80% de ratio en el espacio frontal del equipo, ofreciendo una experiencia inmersiva al visualizar todos los contenidos. Sonido disponible por primera vez, el Boombox Speaker, que utiliza el espacio interno del teléfono inteligente como una caja de resonancia para ofrecer el doble de graves que los convencionales. Tiene potente sonido, Boombox, sin la necesidad de altavoces externos. Por otro lado, es el primer teléfono inteligente con DTS-X3D Sound, con rendimiento de hasta 7,1 canales y la necesidad de usar auriculares caros y, sobre todo, ofrece una experiencia auditiva envolvente. JOS-FRA-CAL-ROM 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 JOS-FRA-CAL-ROM